Hola amigos y amigas En esta ocasión en lo desconocido Abre tu mente Deseo mostrar una grabación que hice Hace unos 2-3 meses En marzo Nuevamente en el tema de los supuestos aviones Que pues no son aviones, son hologramas O es algo más definitivamente Parecen cuando miramos al cielo Que es un avión Las características inmediatamente principales La mente asume que es un avión Pero nos vamos a dar cuenta que no es así Es algo más Cuando hacemos acercamientos Comenzamos a ver más con detenimiento Porque como podemos ver a simple vista Una persona dice es un avión El movimiento que se da es por el acercamiento Que hago Y también pues el zoom hace que uno se salga Pero uno lo ve y completamente asumen Casi finaliza el video y lo voy a regresar Para... Ahí se ilumina Para verlo más en detenimiento Pero es algo que es sumamente interesante Y si observamos más a lo que es realmente los objetos Prestamos atención, analizamos Nos vamos a dar cuenta que no todo lo que vuela es Ave, avión o globo Hay mucho más y cosas que no entendemos Bueno, ahí finaliza el video Se va a volver a... Aquí a repetir Y ahora hacemos el acercamiento Aquí me percato de que va cruzando Usualmente no es la ruta aérea El corredor aéreo Aquí en Cuernavaca Cuando llegan a pasar A simple vista no se ve Pero bueno, ya con el acercamiento lo veo Y... Inmediatamente se ve, ¿verdad? Hasta se ve como la cola Etcétera Pero bueno Para empezar Acercando aquí Poniendo Pausa Y haciéndolo más grande Nos damos cuenta que pues ¿Dónde están las alas? No hay alas alguna Este objeto lograma lo que es Consta de tres partes Y... Este hueco nos hace pensar Que son unas alas Viéndolo de lejos Inmediatamente Decimos Es que son las alas Más que un avión Parece un cohete Si yo lo comienzo a A ver cuadro por cuadro Definitivamente ya hay una pequeña luz Que se prende aquí Vean Aquí se ve Y no es ningún reflejo del sol Y también aquí atrás Podemos ver Y... ¿Dónde están las alas? Está totalmente transparente Totalmente Totalmente Nuevamente Si lo hacemos más grande Vean No hay alas Y eso está Y hace ruido ¿Eh? Y puede apagarse Y dejar de hacer ruido Esto imita totalmente Lo que es un avión Y bueno Cuadro por cuadro Nos damos cuenta Que... Ahora alguien diría No, es que pues quizá Por el ángulo El sol No ves Vamos a dejarlo correr Un rato Para hacer una pausa Ahí pasó algo ¿Vieron? Esto es muy interesante Porque a veces pensaríamos Es un ave Ahí exactamente No Y bueno Lo voy a hacer cuadro por... ¡Ay! ¡Wow! Yo lo había agarrado Pero... No es fácil Ahí está Sí, igual Y si es un ave Parecería como un halcón La cola Y yendo para acá Pero... No es así Es más Ya más en detalle Bueno Ya esto está muy Fuera de cuadro Pero vean aquí Aquí está este Esto a lo mejor Sí Pero yo he visto ya Tantos objetos De diferentes formas Y tratando de asemejar Vean Aquí está el supuesto avión Que bueno El supuesto avión Aquí en este momento Nuevamente sigue como Si fuera un cohete Y obviamente no es un cohete Pero... Pero bueno Todo mundo pensaría Es un avión La cola La cola No es una como cola Es... Como dos puntos Que asemejan una cola Porque La mente humana Si somos Inmediatamente En el banco De memoria Que tenemos De diferentes Diferentes Imágenes Que hemos tenido En nuestras vidas Pues... Tenemos Y lo primero Que hace Es buscar En ese banco Y como que a veces Ya... Ah... Es eso Y asumimos Pero no Definitivamente Esto no es un avión ¿Dónde están las alas? O sea Realmente ¿Dónde están las alas? Y... Puesto otros videos Donde lo mismo ¿Verdad? Ahí se prende Se ilumina Una pequeña luz Y aquí vean Aquí aparece Algo oscuro Alguien diría Un mosco O un ave Pues... Lo dudo Realmente ahí desaparece Estamos hablando Que se graba ¿No? Treinta imágenes Por segundo Entonces Esa... Seguimos aquí Vean Y pues no Este disqueavión No es un... Un avión Para mí Totalmente Y bueno Lo podemos Ahora hay algo Aquí en el minuto Uno treinta Que se ilumina Alguien diría No pues le dio el sol En ese momento Y bueno Todos podemos Justificar La mente busca El porqué Pero ahí sigue Sigue Treinta y ocho Seguimos viendo Ahí el supuesto A ver si hago Un... Ahí pasó algo Ahí se ve Y nuevamente O sea Si es algo Se está acercando A este supuesto avión Que es Ahora sí Que es un objeto Volador No identificado Porque no sabemos Realmente Que es lo que es Desaparece O sea Rapidísimamente Ahí Ahí aparece Pero Vuelve a aparecer Otro Ahí vieron Aparece otro Nuevamente Es que como que Aquí aparece Aquí aparece Nuevamente Esto No sé Que será Y aquí está Y bueno Si seguimos Desaparece Cuadro por cuadro Vamos más Y bueno Y bueno Ahora voy a Dejarlo correr Aquí un poco No alargar No alargar mucho El video Lo pueden hacer Ustedes Y pueden Descargar el video Y hacerlo así Con un programa Que puedan amplificar ¿No? Aquí seguimos Y bueno Veo Vamos a ver Como De alguna manera Ahí la forma Va cambiando Vean Y ahora Como en la cola Obviamente No hay alas Se puede ver Totalmente Que Está el cielo Y bueno Seguimos Cuadro por cuadro Si alguien todavía Piensa que es un avión Pues ya no sé Qué más Podría mostrarles ¿No? Lo único Es mostrarles Y hacer que Que pensemos Más Porque hay muchas Cosas Que están pasando Entonces bueno Aquí voy a dejarlo Seguir Y en el minuto Treinta Ahí apareció También Vieron Pasar Como una esfera Oscura Ahí lo estoy Cada vez Está como Alejando Un poco Más Y Ahí va En el Uno Treinta Lo voy a Pausar Ahí vieron Comienza Aquí Comienza A iluminar Algo se ilumina Primero empieza Muy poco Y luego Y luego Más tarde Ahí comienza Más poco Si ven Está Vean esto Cómo se ilumina Totalmente Justo en el minuto Uno treinta Esto no es Porque el sol Le dio Y es así Vean Nada más Totalmente Cómo Se ilumina Y se alcanzan A ver Colores Verde Rojo Amarillo Violeta Magenta Obviamente Esto es algo Energético Que pretende Asemejar Ser Un avión Ahora Vean Nada más Eso es Cómo se ilumina Ahora Cuadro por cuadro Comienza Ahí Vean El cambio Rojo Y medio Verde A su lado Rojo Y verde Obviamente La energía Es diferente Por eso Los colores La frecuencia Los colores Como un arco iris Nos dice La frecuencia Y Y bueno Aquí vean Cómo se va Como apagando Cuadro por cuadro Aquí se vuelve A prender A iluminar Vean Aquí Nuevamente Cómo va Dura un poco Cambia hasta De forma Ya cuáles Alas Ya no se ve Como avión Aquí vean Cómo sigue Cómo ahora Se va Disminuyendo Este color Verde Rojo He visto Otros objetos Similares Flotando Por aquí Tengo Bastantes Videos Por aquí Otro Vean Aquí ya Como ya Se va Haciendo Casi Casi Cómo Desapareciendo Muy poca La luz Aquí ya Alguien Parecería Una Gaviota Viniendo De frente No O sea Es que Con la luz Y todo Se pueden Hacer Muchos Aquí ya Se va Desapareciendo Vean Cómo Vuelve Aquí Y obviamente Esto no es Un avión O sea Si alguien Piensa que es un avión Todavía Pues está bien Vean Aquí ya Casi Desaparece Pero Les invito A hacer Análisis O hacer Ustedes Búsquenle Y todo Pero no Nada más Ah Porque mi mente Dice No La mente Olvídate No La mente Más de Hay que ayudarte Te va a hacer A no creer Nada Vean Cómo Sigue Aquí Cuadro Por Cuadro Sigue Vean Aquí Y bueno Ya se Ahora se comienza a iluminar Un poco más Se desaparece Ahora ya Pero alguien ya de lejos No es tanto que esté lejos Es Es que hasta se hace como Difumina Y todos decimos Ah es que pues ya está muy lejos Por eso Se ve así Siempre la mente va a encontrar un porqué Y como que yo averiguo Yo descubro Tienen que Ahí aparece algo más Vieron Algo rápido Cómo se otra vez Está ahí medio iluminando Vean aquí Esto está claramente Se está iluminando Ahora por partes O sea No son reflejos Estos pequeños Ojalá y tuviera más alcance Pero bueno Aún así Se ha magnificado bastante Por eso podemos verlo así Aquí aparece algo Quizás un ave Algo No sé Pero apareció en un cuadro Y desaparece Igual son cosas que están entrando ahí Lo que sea Vean esta luz Y bueno Seguimos acá Aquí se vuelve otra vez Como iluminar un poco Aquí como cambia Como se iluminan ahora las puntas Ahora parece como un Un tubo O algo así Ahí sigue Si vamos cuadro por cuadro Vean aquí Esto ya se ilumina bastante Nada más Esta pequeña área Y acá Aquí también Aquí estamos muy cerca De Las lagunas de Sempoala Que se han dado muchos Avistamientos Aquí toma otra forma Se dice de ciudades Intraterrenas Hace tiempo que estuve yo Haciendo una investigación Profunda De Una ciudad que supuestamente Es Catún Que desde Cuernavaca Va hasta Tepoztlán Y luego se va más Como para Matlán Donde hay como ciudades Intraterrenas Aquí Vean Como sigue esto Aquí Entonces Bueno Definitivamente Eso ya no es Un avión Vean acá O sea Cuando uno Lo ve a la velocidad Normal es rapidísimo Pero vean Ya cuadro por cuadro Más así Más lento Totalmente Entonces Hay que usarlos Por eso Es recomendable Más videograbar Con una Videograbadora Que con un teléfono Al menos que tengas Uno de esos teléfonos De esos Última generación Samsung Así Yo acabo Me acaban de mostrar Uno que Hace unos acercamientos Bastantes De otra manera No Porque se tiene que Poder ampliar Bastante Para que veas El detalle Igual nada más Apúntale Trata de grabar Meter a la imagen En cuadro Y luego ya ves Poco a poco Porque de otra manera Al principio Ya aunque sea una Pantalla grande Si hay sol Te va a reflejar Y es difícil Pero más o menos Date cuenta Y dices Ah está en esa dirección Y comienza a grabar Vean ahí Como sigue El sub Vieron ahí Como cambió Aquí nuevamente Rápido De aquí Como cambió Aquí Ahí está Poco a poco Se va haciendo Más Y bueno Vean ya Todavía ahí Vean ahí se ven Unas pequeñas Esferas No es como El grano Y bueno Más que nada Para que cada uno Abramos nuestra mente Realmente Lo que más Nos frena De evolucionar Es una mente Cerrada Es la peor Enfermedad El como creer Ya lo sé Todo Y vas tomando Información Te resuena Y bueno Si se puede Documentar más Analizar Mucho más Pues mejor No nada más De que Ay vi un video Y todo Por eso Estos videos A veces Los subí así Y pues la gente Ah no es un avión Está loco Y te comienzan a atacar Ya cuando comienzas A poner el análisis Y todo Al menos Ya se detienen Y dicen No pues igual Y si no es un avión Esto no es un avión O sea En ningún momento Realmente se le han visto Alas Pero bueno Si regreso A como era Que pensamos Que es Un avión Es lo que pensamos Que es un avión Así A simple vista Y más de lejos No tienes bien La vista Ya No traes Tus lentes Y no Es un avión Te pones a discutir Y no Pues no es un avión Entonces Bueno Cada quien Que Que haga Ahora sí Que Que suscríbete Las conclusiones Simplemente Me gusta mostrar Porque estoy En un área Que es un pueblo Santa María Estoy varios kilómetros Arriba de la montaña Y bueno Ahí vean todo Y no es avión Y entonces veo Muchas cosas Muchas luces Y me conozco Los corredores aéreos Tradicionales Eso no quiere decir Que nunca puede ir Un avión Por otro lado Pero Luces Cosas Diferentes Objetos Energías Tengo bastantes videos Los voy mostrando Gracias por Que son de interés Que nos hacen Al menos Pensar Yo no le pido A la gente Que piense Como yo Simplemente Que piense Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Lo desconocido Abre tu mente Abre tu mente